El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Senderos de Paz, el programa del Senado de la República. Un espacio para compartir las diversas voces que construyen la paz de Colombia. Para este primer capítulo tenemos como invitado al senador Roy Barreras. Él es el presidente de la Comisión de Paz del Senado. Bienvenido, senador. Saludo especial a las televidentes, a los televidentes en este diciembre, diciembre, que es el mes precisamente de los sentimientos de paz. Gracias, senador. Antes de empezar y entrar en materia con el senador Roy Barreras acerca de los temas de paz, veamos una crónica que ha preparado el equipo de producción del programa sobre los acontecimientos que tuvieron en vilo los diálogos de paz en La Habana-Cuba con el secuestro del general Alzate y su posterior liberación. El actual proceso de paz que se adelanta en La Habana estuvo en crisis durante dos semanas a causa del secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Contreras y la abogada Gloria Urrego, a manos del bloque Iván Ríos del Grupo de las Farc. El secuestro de quien fuera el comandante de la fuerza de tarea Titán mantuvo en jaque el curso de los diálogos al ser suspendidos por el presidente Juan Manuel Santos. Este secuestro provocó el rechazo del legislativo y, sobre todo, de los senadores miembros de la Comisión de Paz, quienes de manera unánime respaldaron la decisión tomada por el presidente Santos y se exigió la pronta liberación. Con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, se dio la liberación de los secuestrados el pasado 30 de noviembre en zona rural de Chocó. Las negociaciones fueron reanudadas el pasado 10 de diciembre, cuando la delegación del gobierno se instaló en La Habana por orden presidencial y seguirán con los cinco puntos acordados en la agenda del proceso. Bueno, senador, primero que todo queremos conocer su opinión sobre este delicado tema de la paz, sobre todo a raíz de los acontecimientos acaecidos con el secuestro del general Alzate y sus acompañantes y que pusieron en riesgo los diálogos de paz al punto de que el presidente Santos los suspendió. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con relación a todo este tema y todo lo que se tejió en torno al secuestro del general Alzate? El secuestro del general fue un hecho lamentable, como todos los hechos de guerra. Los secuestros son repudiables. Este fue muy curioso porque el general se entregó en chancletas, en guayabera, en bermudas, en hechos que todavía no conocemos. Pero afortunadamente lo que importa es que estos secuestrados volvieron a su casa sanos y salvos para bien de sus familias y el proceso de paz pudo reanudarse. Y además que demostró este hecho algunas cosas que antes no ocurrían ni es que la comunicación y el proceso de paz está suficientemente maduro como para que pudieran resolver en días lo que antes duraba años. El secuestro del general Mendieta, el otro del que tenemos memoria, duró ocho años. Este lo resolvieron en unos pocos días. Y además se pudo demostrar que las FARC tienen jerarquía y mando, es decir, que de La Habana les dieron esa orden y la cumplieron. Y eso es importante el día que le den la orden a todos sus frentes de dejar las armas, que es lo que queremos, porque en el fondo los televidentes que tienen dudas, muchos las tenemos. Lo que sí sabemos es que queremos acabar con las guerrillas. Y hay dos maneras, o los aniquilamos a todos, que es lo que les gusta a los señores de la guerra, o los desarmamos y los reintegramos a la sociedad. El reinicio de los diálogos en este mes de diciembre es una señal esperanzadora. Senador, vamos a invitarlo en este primer corte a unos mensajes institucionales y continuamos con otros interrogantes de interés para el país y que seguramente usted nos va a poder absolver durante el transcurso de Senderos de Paz. Roque, la pelotita, la pelotita, Roque, la pelotica, la pelotica, Roque. Llegó la televisión digital para todos con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. La Comisión de Paz del Senado es una célula legislativa creada en el año 2010 para contribuir a los diálogos de paz y el posconflicto. Los vamos a invitar a una breve reseña sobre la historia de esta comisión y sus primeras acciones durante todo el trasegar legislativo desde esa fecha en que fue creada. Miremos. La Comisión Occidental de Paz se creó mediante resolución 002 de julio 30 del 2010, encargada de colaborar con el Ejecutivo en lo concerniente al logro de paz y la convivencia pacífica de los colombianos. La Comisión de Paz, por supuesto, apoya las diligencias que se vienen haciendo en La Habana, pero además tiene un permanente contacto con las víctimas del conflicto, se reúnen diferentes lugares y regiones de Colombia con personas que quieren aportar a la convivencia, que desean hacer propuestas, también que presentan reclamaciones, que hacen sugerencias. De esta forma, y teniendo en cuenta la función de acompañamiento en el actual proceso de diálogos en La Habana, la Comisión de Paz del Senado ha venido realizando diferentes actividades durante los años 2012, 2013 y 2014. Nuestro aporte, uno de nuestros aportes en la Comisión de Paz, ha sido hacer ese estudio para poderle sugerir al gobierno y a la sociedad colombiana cómo podemos lograr que la paz, esta vez la paz con las FARC, no solo sea la paz con las FARC, sino la paz con los colombianos. Durante el 24 de octubre y el 24 de noviembre del 2012, se cumplieron nueve mesas de trabajo regionales para contribuir al conflicto, una iniciativa de la Comisión de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes que contaron con el apoyo técnico de Naciones Unidas. Hemos citado a los comisionados de paz, al ministro de Defensa, a los altos mandos militares, al señor ministro de Hacienda, de Planación Nacional, para discutir con todos ellos maneras concretas en las que podemos aportar a la paz desde el Congreso y yo creo que ha tenido resultados fructíferos la comisión. En estas mesas participaron diferentes sectores y expresiones sociales de las regiones, entre ellas organizaciones campesinas, indígenas, afros, mujeres, sindicalistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, iglesias, empresarios, académicos, investigadores sociales y víctimas del conflicto armado. El objetivo principal de todo este proceso es tener en cuenta a las víctimas. Las víctimas han jugado, han tenido que pagar un costo muy alto en este proceso durante todos estos años de guerra que ha vivido el país. Es visitar regiones, oír a la comunidad, saber qué está pensando y plantear nuestro apoyo a ese proceso de paz como un cambio histórico para este país. ¿Qué podemos aprender para el proceso de paz y sus resultados en Colombia? No pretendemos establecer diálogo con ninguno de los actores del proceso, pero sí queremos ir construyendo las bases para que esta paz sea duradera y una de ellas fundamental es la legislativa. Volver eso material real en el terreno de la vida diaria en las regiones es un esfuerzo de muchísima gente y estamos ayudando a que se entienda así y que todo el mundo empiece a ponerse la camiseta de qué es lo que va a hacer para que esa paz se consolide. Por lo que vemos, la Comisión de Paz y el Senado han adelantado importantes acciones y se vienen retos más importantes aún. En ese sentido, senador Roy Barreras, ¿cómo podemos contribuir desde el Senado de la República o ustedes como senador, como presidente de la Comisión de Paz a que la paz de Colombia la logremos inicialmente y que esta sea duradera? Bueno, yo creo que la principal tarea de la Comisión de Paz, de este programa, que agradezco mucho, de quienes hacen posible llegar a los televidentes es ganarse el corazón de los colombianos para la paz y eso implica explicarles muy bien temas muy difíciles, explicarles que Colombia lleva 60 años en guerra, hemos intentado acabar esa guerra a punta de bala, de fusiles, nos ha costado 6 millones de víctimas desplazadas, nos ha costado 300, 400 mil muertos, huérfanos, viudas y no hemos podido acabar con esas guerrillas, por muchas razones, pero que en el mundo entero hay otras maneras de acabar con las guerrillas y con las guerras y los conflictos, como se hizo en Sudáfrica, en Irlanda, como se ha hecho en muchos países del mundo, en Guatemala, a través de los procesos de paz. Para hacer ese proceso de paz hay que entender que se dialoga con el enemigo, y Colombia repudia a las Farc con razón, porque han hecho mucho daño, no se trata de quienes defendemos la paz, defendemos a las Farc, lo que queremos es que dejen de ser Farc, que dejen de ser guerrilla, que dejen las armas, para lograrlo hay que ofrecer algunas garantías, nadie deja las armas para que lo maten a la vuelta de la esquina desarmado, como pasó con Guadalupe Salcedo, con Carlos Pizarro León Gómez, es con la UP en ese genocidio. Hay que construir entonces unas condiciones de seguridad para que no los maten, cuando dejen las armas. Durante 60 años ellos han levantado unas banderas políticas, se trata de que cambien las armas por la posibilidad de hacer políticas sin armas, en paz. Yo prefiero a Navarro, compañero mío de la Comisión de Paz, o inclusive a Petro, a quien tan regular le va en la alcaldía, pero los prefiero así, pacíficos, desarmados, al guerrillero, el guerrillero de Berbustamante, que está en la lista de Uribe, del Centro Democrático, pero no está haciendo daño ya, ya no tiene armas. De manera que lo que queremos es abrir caminos también para esa participación política que es tan difícil de entender, porque la gente dice, claro, han hecho tanto daño que lo que necesitamos es meternos a todos a la cárcel. Un dato final sobre este punto. Hay quizá 8 o 10 mil guerrilleros, el 60% son niños, menores de edad. ¿Qué hacemos con ellos? 6 mil niños, los matamos a todos. Ni Herodes tomaría esa decisión. Hay que desarmarlos, desmovilizarlos y devolverlos a sus familias. De eso se trata la paz. Senador, hemos visto que la Comisión de Paz ha recorrido el país llevando ese mensaje de reconciliación, de unión, de acercamiento del Congreso de la República con las comunidades. Se viene un tema también muy importante en la medida en que logremos firmar la paz finalmente, es el tema del posconflicto. ¿Cuál es la posición del senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, con relación a todo este tema? Porque ya se está hablando de posconflicto sin que todavía hayamos firmado la paz en Colombia. Cierto, hay que explicarle un poco a los televidentes que se llama ahora posconflicto la etapa que se inicia después de que se silencian los fusiles, cuando se supone que para la guerra. En algunas zonas de Colombia ha parado la guerra y podríamos decir que ya están en posconflicto. ¿Qué es eso del posconflicto? Sanar las heridas. Hagamos de cuenta a un combatiente que está herido en la guerra, para la guerra y hay que cicatrizar las heridas, sanarlas. Sanar las heridas de la sociedad colombiana es reparar a las víctimas, permitir que los campesinos retornen a sus hogares, aquellos que quieran, permitir que los campesinos que han padecido en zonas de conflicto tengan vías de penetración, redes terciarias, centros de acopio, posibilidades de sacar sus alimentos, sus cosechas, tener una vida digna. También el posconflicto es permitir que quienes dejan las armas puedan volver a la sociedad, volver a sus familias, acompañarlos en un proceso de reinserción que dura siete años, porque necesita tratamientos psicológicos, necesita escenarios de comunicación entre la víctima y el victimario, escenarios de perdón o por lo menos de reconciliación. El posconflicto es el momento en que los colombianos ya sin armas y sin matarnos decidimos vivir en paz, decirle la verdad a las víctimas y empezar un camino sin venganzas. Hacer eso tardará unos años, pero la primera condición, como usted bien lo ha dicho, es dejar de matarnos. Estoy hablando del conflicto con las guerrillas, también en eso han engañado mucho a la opinión, porque le dicen, no se va a acabar la violencia, claro que no, en ninguna parte del mundo se acaba del todo, seguirán los delincuentes comunes, los asaltantes de bancos, desafortunadamente los violadores, a esos hay que perseguirlos y también a las Bacrin y a los narcotraficantes, pero por lo menos le quitaremos a Colombia una amenaza que cuesta 27 billones al año, que es la guerra de guerrillas. Esos 27 billones de pesos podríamos invertirlos en la lucha contra la pobreza, eso es lo que queremos. Bueno, como le decía al principio, senador, pues en todo ese recorrido que la Comisión de Paz hace por el país, una cámara de senderos de paz ha estado acompañando precisamente esos recorridos. Vamos a presentarles a nuestros televidentes un informe que desde la ciudad de Tumaco preparó nuestro periodista Carlos Villota, donde sesionó recientemente la Comisión de Paz. Miremos. Y regresamos aquí a Tumaco, donde ha terminado la sesión de la Comisión de Paz del Senado de la República. Estamos con el director de FESCOL, el doctor Lothar Bitter, para conocer su opinión y su lectura de esta sesión de la Comisión de Paz, esa descentralización, tomándole el pulso a uno de los procesos que no solamente está en la mira de la opinión nacional e internacional, sino que además aquí hay mucho interés a nivel de la región. ¿Cuál es su lectura, doctor Bitter? Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. De verdad, para mí era una oportunidad muy importante de conocer el trabajo de la Comisión de Paz en las regiones, me parece muy importante que la Comisión esté saliendo de Bogotá y a recopilar un poco las preocupaciones, las observaciones de la gente en las regiones. Espero que este proceso continúe. Hemos escuchado a varios ciudadanos, hombres y mujeres, que tienen sus historias alrededor de la violencia, incluso alguno de ellos tiene medidas cautelares, pero a pesar de eso le apuestan a la paz en Colombia. Yo creo que todo el pueblo, todo el país tiene que apostar a la paz, porque después de tantas décadas de lucha armada, de violencia, estamos muy cerca del momento de dejar esto. Con esto no se van a resolver los problemas de Colombia, pero es una condición necesaria para poder avanzar. ¿Dónde está la clave para lo que viene, el post-conflicto? ¿Hay alguna receta? Bueno, no, no hay ninguna receta. Lo que hay que hacer es buscar caminos. Lo más importante a corto plazo me parece que no se creen vacíos de poder, que no se creen otra vez territorios vacíos, donde eventualmente bandas criminales van a entrar y apoderarse de la situación. A largo plazo hay que atacar el tema de la desigualdad social. Quiere decir que no hay que atacarlo a largo plazo, hay que atacarlo ya, pero la solución solamente se va a dar a largo plazo y ahí necesitamos también todos un buen nivel de paciencia. Eso no se logra en 10 años, ahí se necesitan décadas. Doctor Peter, ¿cuál va a ser el papel a su juicio, de sus experiencias de FESCOL, de los medios de comunicación, el papel de la comunicación en el post-conflicto? Bueno, los medios de comunicación tienen que acompañar el proceso, los medios de comunicación tienen que ser objetivos, tienen que recuperar informaciones y opiniones, no solamente de algunas élites urbanas, sino tienen, igual que ahora lo hace la Comisión de Paz, tienen que ir a las regiones, porque este país hay que reconstruirlo después de tantos años de guerra y los medios de comunicación tienen un papel importante que jugar. Muchas gracias, muy amable. Estamos desde Tumaco en la conclusión de la sesión de la Comisión de Paz del Senado con el doctor Lota Arbiter, director de FESCOL, que ha venido acompañando el proceso no solamente desde la ciudad de Bogotá, sino aquí tomándole el pulso en las regiones. En el departamento de Nariño, les habló Carlos Villota Santa Cruz. Los invitamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos aquí a Senderos de Paz. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Programe su viaje y conozca el estado de las vías a través de los canales informativos del Instituto Nacional de Vías. Desde su celular marque gratis al numeral 767 o llame a la línea gratuita nacional 018-012-2767. En Twitter, conéctese con Envías en arroba numeral 767, en Facebook a través de numeral 767, o ingrese a www.envías.gov.co. Haga clic en Viajero Seguro y conozca los detalles de su trayecto. Porque la mejor ruta es estar informado. El proceso de paz, el senador Roy Barreras, definitivamente ha sido el tema de la década en Colombia. Hay unos aspectos que los colombianos se preguntan con relación al futuro político, económico y social del país. ¿Cómo lo ve usted como presidente de esta importante célula legislativa que busca precisamente y acompaña al gobierno en este anhelo de todos los colombianos, que es el de conseguir la paz del país? La verdad es que en medio de grandes dificultades internacionales, cuando Europa está en depresión económica, cuando Japón está en recesión, China ha bajado su crecimiento, Estados Unidos no se repone del todo. Colombia hoy tiene el orgullo de mostrar las mejores cifras económicas de América Latina. Y eso en guerra, a pesar de que tenemos las guerrillas y el conflicto. Imaginémonos por un momento que este país amanezca en paz sin guerrillas, lo que significa para crecer económicamente, para la inversión, para que la gente pueda hacer sus negocios en paz, para que vengan más extranjeros y traigan sus recursos. Este país se volvería un país del primer mundo. Dejar de combatir a las guerrillas, porque ellas dejen de existir por la paz, para combatir la miseria, la pobreza, que es el único enemigo que vale la pena derrotar. Ese es el gran objetivo. Eso es lo que queremos, lo vamos a lograr. Pero necesitamos la confianza de los colombianos en el proceso de paz. Sabemos que es difícil, porque, repito, se negocia con el enemigo, el enemigo causa repudio. Si mucho daño ha hecho las FARC, ayúdennos a acabar con ellas, pero no a través de la muerte que dure otros 60 años, sino a través de la paz. Ese es el camino bueno para Colombia. Han habido muchos mensajes, senador, del señor presidente de la República, en torno al anhelo que él abriga personalmente de conseguir la paz para todos nosotros. Pero desde la Comisión de Paz, desde el Congreso de la República, ¿cuál es ese mensaje? A través suyo, obviamente, como presidente de esta comisión, que le podemos enviar a los colombianos para que sigamos abrigando esa esperanza de que se pueda firmar la paz algún día con los grupos insurgentes de este país. Que está bien que tengan dudas sobre el proceso. Muchos las tenemos. Que tengan preguntas, que desconfíen de las FARC. Yo también desconfío de las FARC. Pero es importante que no se dejen engañar. Hay unos señores que viven de la guerra, no nos equivoquemos en eso. Los que venden helicópteros militares, Black Hawk, aviones fantasmas que valen millones, bombas que cada una vale un millón de dólares. Y es platica de los colombianos, platica que se podría investir en los niños pobres. Esos señores que viven de la guerra, y súmele a los que viven políticamente de la guerra, los que asustan a los colombianos con las guerrillas para que voten por ellos. Y también los narcos y los mafiosos, que les conviene distraer a la policía y al ejército contra la guerrilla mientras ellos siguen dedicados en las ciudades al atraco y al asalto. Es la seguridad de las ciudades la que preocupa a la gente. Mucho más que el conflicto guerrillero. Y a la gente la engañan con eso y le dicen mire que con la inseguridad en Bogotá, en Cali, en Medellín, hay que acabar con la paz. Falso. Al contrario, la paz permitirá recuperar la seguridad en las ciudades. Le dicen mire que vamos a acabar con las fuerzas militares. Mienten. Las necesitamos fuertes. Las necesitamos presentes para defendernos de los demás actores violentos. Que miren que vamos a entregarle 20 millones de hectáreas a las guerrillas. Y recientemente dijeron de manera delirante que le íbamos a entregar ecopetrol a las guerrillas. No se dejen engañar. Hay gente que quiere la guerra. Ustedes, como todos los colombianos, merecen la paz. Y vale la pena apoyar este proceso. Veamos lo que nos tiene preparado nuestro periodista Carlos Villota desde la ciudad de Tumaco, quien tiene un invitado especial. Adelante, Carlos. Señora Noemí Casanova, salud. Salud. Brindo por la paz de Nariño y de mi municipio Ricaute. Señora Noemí, ¿Usted por qué llegó aquí a este sitio de la Casa de la Cultura en Tumaco con este vino para los integrantes de la Comisión de Paz del Senado? Primero que todo, para dar a conocer que nosotros somos campesinos de este municipio que nos gusta trabajar honradamente y con nuestros productos que elaboramos, logramos adquirir algunos recursos para el bienestar de nuestras familias. Necesitamos que con esto se contribuya para que haya una paz con justicia social y verdadera en el futuro y es un futuro anhelado que esperamos todos los nariñenses y ricauteños. ¿Cuántas veces usted ha brindado por la paz de Colombia respaldando al gobierno, al presidente Santos y al Congreso? Estamos brindando porque en el Departamento de Nariño y en todo el país se siga este proceso de paz que es la lucha anhelada y soñada de todos los colombianos. Esperamos que los diálogos de paz que se adelantan con el gobierno nacional y con las insurgencias de la FARC lleguen a un feliz término y que los puntos aprobados sean de beneficio para todo el campesinado colombiano. Quienes hemos marchado, hemos luchado porque nos resalten y se revivan nuestros derechos. Finalmente, usted con este vino no solamente le apuesta a la paz sino también a elevar sus productos y poderlo vender y poderlo comercializar. Sí, ese es el gran ideal que nosotros podamos comercializar nuestros productos que sacamos que son el 100% natural y artesanales más que todo porque carecemos de unas técnicas específicas. Aprovechando los recursos naturales de una zona rica en biodiversidad como el Departamento de Nariño y particularmente de Tumaco la historia de la señora Noemí que brinda desde el sur de Colombia por la paz de este país. Desde Tumaco, Carlos Villota, Santa Cruz para el Canal del Congreso. Senador, temas como violación de derechos humanos, el narcotráfico, participación política que han solicitado los negociadores de la FARC en La Habana. ¿Cómo explicarle a los colombianos que esos temas pueden en algún momento dar al traste con este proceso que se viene llevando a cabo en La Habana? Dándoles claridad porque también en eso les han engañado. Y le agradezco su pregunta para poder decir con claridad es falso que se vaya a convertir el narcotráfico en delito político. Es una mentira. Han querido confundirlos con eso. Los narcotraficantes que estén pensando que a través de este proceso de paz van a recibir beneficios que vayan perdiendo la esperanza porque a los narcos hay que castigarlos con toda la fuerza. Son criminales que a sangre y fuego sin importarles la vida de otros amasan fortunas gracias al terror. Y esos narcotraficantes, traquetos, mafiosos no tendrán aquí ningún beneficio. Hay otros enemigos de Colombia, sí, así los llamo, las guerrillas. Las guerrillas son ejércitos o grupos ilegales que empezaron con una idea política y que luego se contaminaron con el narcotráfico. No hay ninguna revolución en el mundo que no cometa otros delitos para financiarse porque un guerrillero, bolchevique en Rusia o en cualquier otro país no puede ir a un banco a pedir un crédito para comprar fusiles. Entonces asaltan bancos, roban gente, roban ganao. Pero esos actos delictivos están conexos con el delito político. De manera que lo que vamos a mirar es de qué manera los guerrilleros que cometieron otros delitos sin contar los de lesa humanidad, sin contar el genocidio, los crímenes atroces, aún así pueden pagar condena y después de cumplir con su pena, después de cumplir con su pena, participar en política. Porque los guerrilleros, para dejar las armas es porque se les abre un espacio político, sino pues siguen en las armas. Eso es de lo que se trata la conexidad. Con dos cosas importantes. Este es el primer proceso de paz que tendrá sanciones y condenas. Mienten los que hoy dicen que esta paz es con impunidad y se olvidan que la paz que hicieron antes, por ejemplo, cuando el M-19 fue con total impunidad y nadie pagó un solo día de cárcel. Ahora habrá sanciones. Y una segunda característica es el primer proceso de paz que tiene primero en mente a las víctimas. Las víctimas antes no existían hasta que nosotros aprobamos esa ley de víctimas. Primero las víctimas y sobre todo el derecho de no repetición para que no haya más víctimas en el futuro y no haya más guerra. Además, senador, es importantísimo el respaldo que a nivel internacional ha recibido el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos con relación a todo este tema de los diálogos de La Habana. Me llama la atención sobre todo el respaldo de días recientes de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque mucha gente enemiga de la paz decía que los gringos se van a oponer a la paz. En otras ocasiones se han opuesto. En esta ocasión apoyan la paz. Porque saben que tienen en este continente americano una herida supurando hace 60 años. Eso es malo para toda América. Es la guerrilla más vieja del mundo y ese conflicto hace mucho daño. Acabar con el cartel más grande de drogas que es las FARC cuando se desarmen y como han por primera vez en la historia comprometido su tarea para no solo abandonar el narcotráfico sino controlarlo, pues es una buena noticia para todos. Acabar con un cartel tan grande, acabar con las guerrillas y darle paz a un país en paz ha merecido el apoyo de Europa, de España, de Alemania, de Francia, de los Estados Unidos, de todos los países de América Latina y de la mayoría de las personas que en el mundo trabajan en procesos de paz. Senador Roy Barreras, ¿se ha imaginado usted en algún momento compartiendo curul con los cabecillas de la FARC que si se logra el acuerdo pues ha sido una de las exigencias de ellos que tengan participación política en todo el tema del Estado colombiano? No tengo que imaginármelo, ahí está a mi lado Antonio Navarro Wolf, que es un muy buen senador y fue guerrillero y fue indultado después de que su organización hizo nada menos que la toma del Palacio de Justicia financiados por Pablo Escobar, es que se les olvidan los crímenes atroces, pero hoy Navarro es un hombre de paz, preside conmigo esta comisión, es un hombre que fue un muy buen gobernador, un buen alcalde y ahí está el señor Eber Bustamante en la lista de Uribe que dice que no quiere guerrilleros en la política pero elige uno en su propia lista, en una contradicción imposible de explicar, a mí me alegra que ese senador Eber Bustamante hoy esté en la curul desarmado proponiendo ideas y no haciendo daños, de eso se trata, de que todos dejen de hacer daños y que además no se les va a dar ninguna curul directa, lo que sí hicieron antes, el pueblo colombiano votará y verá si los quiere elegir o no, pero desarmados, en paz. Senador, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que usted como presidente de la Comisión de Paz envía a todos los colombianos, ese mensaje esperanzador que todos queremos y que pretendemos algún día este gobierno logre firmar la paz con las guerrillas de la Farc? Mire, me decía alguien en días recientes, la mamá de alguien que había sido asesinado por los paramilitares, no me pida que lo perdone senador Barreras a ese asesino, ahora vive en la cuadra en la misma esquina de mi casa porque se desmovilizó y yo le dije, yo entiendo, el perdón es una cosa absolutamente personal, pero lo que sí le pido es que convivamos en paz, es que se pueda convivir sin matarnos, sin que yo mato a tu hermano porque tú mataste el mío, si no, no paramos nunca, convivir en paz y permitir que se silencien los fusiles y todos nos dediquemos como en estas fechas a compartir en el hogar con los hijitos, con la familia, con los abuelos, con los hermanos, no hay nada más tierno y más alegre que la Navidad, por ejemplo, porque es en familia, si Colombia llega a ser una gran familia, donde no nos hagamos daño, ese es el sueño que yo tengo para el año 2015. Podemos abrazarnos todos, senador. Para el año 2015 es lo que deseo para todos, paz y paz pronto en el año que viene. Senador Roy Barreras, queremos agradecerles su tiempo para con Senderos de Paz y el haber compartido con todos nosotros y los televidentes sus opiniones con relación a este proceso importantísimo que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC para ver si algún día los colombianos podemos abrazar ese anhelo de paz que tanto hace falta para este país. Muchas gracias, senador, y hasta una próxima oportunidad y esperamos a todos los televidentes que hayan podido compartir todas estas opiniones y se hayan formado también las propias con relación y en torno a este tema de la paz. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias. 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 Gracias.